En la luna me encontré, dos banderas y noté, colorido, brisa y más, del vacío al flamear, cuatro viajes me encontré, y resulta que después nunca nadie viajó más, desde el norte a la luna, en la luna me encontré, dos banderas y noté, colorido, brisa y más, del vacío al flamear, cuatro viajes me encontré, y resulta que después nunca nadie viajó más, desde el norte a la luna. ¡Gracias!